Se puede llorar en televisión y no solamente, únicamente en el programa de Tomy Dente. Obvio. Vamos a ver qué punto de vista emocional le tocaron a nuestra compañerita Alejandra Maglietti, que seguramente todo este contexto de pandemia, de todo el tiempo que no pudo viajar a la provincia donde está casi toda su familia, han influido. Mirála. Luz, cámara, acción. Tenemos otra diosa acá sentada, compañera de canal, Ale Maglietti. Hola, Ale. Hola, Ale. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes para todos. Está soltera, casada. Sos un desubicado, así te digo. Fíjate esto. Tenemos una sorpresa para vos. Un mensaje de alguien que obviamente te quiere mucho y nos mandó este mensaje. No me interrumpas que estoy hablando con una PIAJ, ¿eh? Dura. Chicos, bájenlo. Este no era el tape, era otro. Los padres estudiaban, ella siempre estaba conmigo y yo siempre les daba para que dibujara. Juntar la latita, como eso. Y entonces, abuela, abuela, ¿qué es mi amor? Le dije, ¿qué, qué, qué te pasa? No, dice, yo te... Sabía, abuela, que yo quiero ser famosa. Escuchen y graben esto. Yo quiero ser como Mirta Legrán. Ella creyó seguramente que conducir un programa, no tenía necesidad de estudiar. Hay cosas que te llegan al alma. Perdón, pasa que hace un montón que no la veo, obviamente por todo esto y nada. Me emociona porque una de las cosas que más por ahí estoy sufriendo con todo esto es por ahí no poder ver a mi familia. Amarse el uno al otro. ¿Dónde está Laura? En Formosa. Tiene 93 años. ¿Tiene 93? ¡Ay, qué bien que está! No, mentira. Tiene 93. Entonces, como que... Bueno, creo que a todos nos pasó que este último tiempo sentimos que quizás... Es el último, el tiempo que le queda a la gente que queremos, por ahí no la podemos ver tanto. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Perdón, me pongo así. Pero Ale, se la ve también a tu abuela que quedate tranquila que si Dios quiere le quedan muchos años, porque se la ve muy joven. Divina. Así que... 93. Pásalo 100. Ojalá. Pásalo 100, acordate. Sí. Ojalá. La vas a abrazar mucho todavía. Todavía la vas a abrazar mucho. Claro, pero es la realidad que le pasa. Ella es de Formosa, tiene su familia de Formosa, no puede viajar tan seguido como viajaba siempre. Yo me acuerdo, todos los fines de semana iba Formosa. Y el fin de semana de Formosa iba Formosa y hoy no lo estás haciendo. Sí, a ver, creo que no soy la única que lo sufre, ¿no? O sea, lo está sufriendo todo el mundo y tampoco quiero hacer como, ¡ay, yo la sufría! Sino que, bueno, la extraño, hace mucho que no la veo, entonces verla y aparte me sorprendió totalmente el video, no me lo esperaba de ninguna manera y nada, yo la quiero a mi abuela muchísimo, la amo y es una de las personas más importantes que tengo y, bueno, la extraño. Besos a la abuela. Y cuando le dijeron que iba a ver un video pensó que iba a ser Alimentura, me apareció a la abuela. Que llore un poquito más que está subiendo el rating. Tomi Dente le está mandando mensaje a sus productores, boludo, le dije, traigamos a María. Es verdad. Bueno, bueno, mirá, la abrazaríamos a Ale, obviamente la abrazamos de verdad, ¿eh? Ahora que sí, hija.